El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco niega que haya existido omisión durante la impresión de las boletas para la elección en el municipio de Puerto Vallarta, donde aparece el nombre de la excandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México en lugar de la actual aspirante a la alcaldía por esa misma alianza. De tal manera que el órgano electoral asegura que las boletas electorales para las elecciones locales del Estado se imprimieron con las candidaturas registradas en el IEPC hasta la fecha límite aprobada por la propia autoridad electoral y conocida por todos los partidos políticos, es decir, el 17 de abril pasado, conforme al acuerdo IEPC-ACG-080-2024. En este caso, añade el IEPC, la planilla de Puerto Vallarta de la coalición Fuerza y Corazón por México fue registrada ante el IEPC por orden del Tribunal Electoral del Estado el día 23 de abril, una vez registrada como candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, la ciudadana Teresita Marmolejo López renunció a la candidatura, por lo que el 25 de abril la coalición solicitó sustituirla por la ciudadana Margarita Quintero González. Cito. Dicha solicitud de sustitución fue inmediatamente atendida y aprobada por el Consejo General del IEPC el primero de mayo, es decir, 14 días después de la fecha límite para hacer sustituciones que pudieran aparecer en las boletas electorales. La fecha límite señalada se aprueba de manera ordinaria por la autoridad en procesos electorales para garantizar la viabilidad material de imprimir las boletas electorales en tiempo y forma y no poner en riesgo la función sustentiva de contar con las boletas para la elección. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.